Los zapaticos de Rosa A Mademoiselle Marie de José Martí Hay sol bueno y mar de espuma y arena fina Y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma Vaya la niña divina, dice el padre y le da un beso Vaya mi pájaro preso a buscar mi arena fina Yo voy con mi niña hermosa, le dijo la madre buena No te manches en la arena los zapaticos de Rosa Fueron las dos al jardín por la calle del laurel La madre cogió un clavel y Pilar cogió un jazmín Ella va de todo juego, un aro, balde y paleta El balde es color violeta, el aro es color de fuego Vienen a verlas pasar, nadie quiere verlas ir La madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar El aire fresco despeina a Pilar que viene y va muy horonda Ti mamá, tú sabes qué cosa es reina Y por si vuelven de noche de la orilla de la mar Para la madre y Pilar manda luego el padre el coche Está la playa muy linda, todo el mundo está en la playa Lleva espejuelos el haya de la francesa Florinda Y está Alberto, el militar que salió en la procesión con tricornio y con bastón Echando un bote a la mar Y qué mala magdalena con tantas cintas y lazos A la muñeca sin brazos enterrándola en la arena Conversan allá en la silla sentadas con los señores Las señoras como flores debajo de las sombrillas Pero está con estos modos tan serios muy triste el mar Lo alegres allá, al doblar, en la barranca de todos Dicen que suenan las olas mejor allá en la barranca Y que la arena es muy blanca donde están las niñas olas Pilar corre a su mamá Mamá, yo voy a ser buena, déjame ir sola a la arena Allá, tú me ves, allá Esta niña caprichosa No hay tarde que no me enojes Anda, pero no te mojes los zapaticos de rosa Les llega a los pies la espuma Gritan alegres las dos Y se va diciendo adiós la del sombrero de pluma Se va allá Donde muy lejos Las aguas son más salobres Donde se sientan los pobres Donde se sientan los viejos Se fue la niña a jugar La espuma blanca bajó Y pasó el tiempo Y pasó un álguila por el mar Y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado Un sombrerito callado por las arenas venía Trabaja mucho Trabaja para andar ¿Qué es lo que tiene Pilar? Que anda así Que viene con la cabecita baja Bien sabe la madre hermosa Por qué le cuesta el andar Y los zapatos, Pilar Los zapaticos de rosa Ah, loca ¿Dónde estarán? Di dónde, Pilar Señora Dice una mujer que llora Están conmigo Aquí están Yo tengo una niña enferma Que llora en el cuarto oscuro Y la traigo al aire puro A ver el sol Y a que duerma Anoche soñó Soñó con el cielo Y oyó un canto Me dio miedo Me dio espanto Y la traje Y se durmió Con sus dos brazos menudos Estaba como abrazando Y yo mirando Mirando sus piecitos desnudos Me llegó al cuerpo la espuma Alcé los ojos Y vi esta niña frente a mí Con su sombrero de pluma Se parece a los retratos tu niña Dijo Es de cera Quiere jugar Si quisiera ¿Y por qué está sin zapatos? Mira, mira La mano le abraza Y tiene los pies tan fríos Oh, toma Toma los míos Yo tengo más en mi casa No sé bien Señora hermosa Lo que sucedió después Le vi a mi hijita En los pies Los zapaticos de rosa Se vio sacar los pañuelos A una rusa Y a una inglesa El haya de la francesa Se quitó los espejuelos Abrió la madre los brazos Se echó un pilar en su pecho Y sacó el traje deshecho Sin adornos Y sin lazos Todo lo quiere saber De la enferma la señora No quiere saber Que llora de pobreza Una mujer Si, Pilar Dáselo Y eso también Tu manta Tu anillo Y ella le dio su bolsillo Le dio el clavel Le dio un beso Vuelven calladas de noche A su casa del jardín Y Pilar va en el cojín De la derecha del coche Y dice una mariposa Que vio desde su rosal Guardados en un cristal Los zapaticos de rosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!